El paté casero más rico y cremoso que hayas probado. Vas a cortar en trozos grandes una cebolla, tres cebollas de verdeo la parte blanca y un diente de ajo. En un sartén caliente vas a agregar un chorrito de aceite, un pedacito de manteca que son 20 gramos más o menos y vas a cocinar todos los vegetales con sal y pimienta. Cuando esté caliente agregale un chorrito de vino blanco y cocinarlo por unos minutos más. Acá tengo medio kilo de hígado que lo voy a limpiar un poco y lo voy a cortar en tiras. Podés usar hígado de pollo que queda genial también. Y acá lo vas a cocinar por 5 o 7 minutos a fuego fuerte. Es hasta que se cocina apenas y después lo dejas entibiar un poco y le agregás 100 gramos de crema de leche y lo procesás. Vas a notar una textura un poco líquida pero después cuando está en la heladera toma bastante cuerpo. Para que no se oxide lo guardás con un separador en contacto o también le podés poner un poco de manteca derretida por arriba. Tranquilamente te puede durar hasta una semana en la heladera pero créeme que es tan rico que lo va a comer toda la familia. Y si no te gusta el hígado podés reemplazarlo por hongos que te prometo es otro de los patés más rico que hay.